El que le doy un pedazo, la loma la tengo en cuatro pedazos El kilo lo vendemos ya pedazo, la bella está bajando, loco tomo, loco tomo El que fuma yo le tengo una once marihuana y si la quieres por pedido la busco en una patana en chuquiteo En molineo no hay gente sana, mareao por el brom dando vueltas en la manzana En chuquiteo, fumeteo, taleteo, molineo, molineo, molineo Dale de tiú, de tiú, de tiú, de tiú Dale de tiú, dale de tiú, dale de tiú Dale fumeteo, dale de tiú, dale de tiú Dale teo, dale teo, dale teo Dale te teo, dale te teo Dale te teo, dale te teo Dale te teo, dale te teo Andi es un devuelto que tenga pastillita amarilla de sower con creepy y un chin de marihuana Me gustan 18 lo buscan a nunca 12 porque hace rato ya pasé de rana Dime tú que te digo, si soy del bajo mundo Si prendo 1 yo ando sin rumbo de patrón